Música Clarico, Torres, Villanueva y Zapata Acá Bien jóvenes, veo que hoy día hay mucha convocatoria veo que habitualmente no es que vengan por mi a clase sino porque estaban obligados pero en fin Mi nombre es Graciela Zapata tengo 67 años estoy en segundo año de la carrera de pedagogía en historia y geografía yo siempre decía que había quedado truncado mi sueño de entrar a la universidad y mi hija mayor fue la de la idea ella sin ni siquiera preguntarme me inscribió en la PTU en ese tiempo, 2021 las guerras que se van a liberar por ejemplo en el Bándico, entre la Orden Teutona estudio pedagogía en historia porque yo hago clases en institutos bíblicos yo soy evangélica y el ramo preferido mío es Pentateuco que son los cinco primeros libros de la Biblia donde narra toda la historia de Israel por eso lo quise compatibilizar con historia secular Estando casada cero posibilidad mi marido es bien absorbente así es que no, nada, siempre mi comentario era ese que había quedado con esa frustración y nada más yo no me imaginé que había impactado tanto en mis hijas al punto de que mi hija ahora se preocupó y me inscribió y todo eso mi nombre es Rosa Eugenia Morales Contrela voy a cumplir 62 años y estoy estudiando terapia ocupacional en la Universidad de O'Higgins yo nunca me fui de la casa de mis papás cuando fui mamá soltera, nunca me fui fui una mamona como dice hasta último momento cuide a mi madre y por eso también decidí comenzar a estudiar porque mi mundo giraba en torno a ella y ella murió de demencia senil a todos los preparé para la muerte de ella pero yo no me preparé entonces fue una misa terrible porque mi mundo giraba en torno a ella porque hacíamos todos juntos, teníamos planes y de un día para otro me vi sola hoy en día herencia de mi madre, cuido a mi padre que tiene 92 años va a cumplir es una persona 100% sabe ser todo pero sí me preocupo de que no se queme ni cosa por el estilo me preocupo de que duerma bien, de su alimentación de la universidad tengo que correr a darle el almuerzo papi tiene servido pero tiene que venir a comer igual tú porque después yo no lo voy a poder servirle fui mamá soltera y me dediqué a los hijos a trabajar y sí estudié hasta solamente en la enseñanza básica después de los 13, 14 años ya no, fui mamá así a los 20 años y ahí es que antes realmente uno no toma en serio lo que era la educación y al venir de una familia no muy bien constituida donde los papás también tienen muy poca educación mis padres tuvieron tercero básico, cuarto básico entonces uno viene con la mentalidad que casi no es necesario pero después se da cuenta que sí eso se llama Poniente ahí no me voy a acordar Mi nombre es Sergio Valenzuela Mondaca, mi edad son 77 años. Estudié psicología, me recibí a los 75. Estudié derecho tres años, eso fue cuando tenía 50. Después de un cáncer de mi esposa, se llevó el dinero que tenía para estudiar derecho. Me ha costado harto, porque cada vez que estudio siempre hay una enfermedad, ya sea propia o ya sea de mi esposa. Para los vecinos, la Virgo, el Inmael, con pelo. Sí, va. Por el lado donde yo lo comenté, también me dijeron, ¿en serio? ¿Tu papá? Sí, mi papá se hace titulón, ya es oficialmente psicólogo. Ah, qué bueno, sí, mi papá. Yo lo veía contento. Más experiencia. Más contento cuando se graduó, pues. Y ni supimos que se había graduado. No, yo supe, yo supe, yo le saqué una foto. Yo le saqué una foto. Y él, claro, lo otro es que él no comparte eso, pues. Yo me acuerdo que sí, tú me contaste que se había graduado, que yo había dado el examen y yo lo vine a saludar, le saqué una foto. Pero yo supe después, pues cuando ya se había titulado, tenía el cartoncito, ahí le dije, uy, ¿se terminaste? Ahí no se suma que haya terminado. Y nada, aquí no se nota ni idea. La idea en sí no surgió, sino que las cosas se fueron dando a medida del tiempo. O sea, terminé mi enseñanza media en el liceo de adultos donde yo estudié. Me dijeron si acaso yo que mi intención era estudiar más allá. Y yo creo que si las posibilidades se dan, sí, pues. El escenario en Chile, para las personas mayores en educación superior, en realidad es un escenario bastante, ha tenido un cambio vertiginoso, donde la transición demográfica y el envejecimiento avanzado de la población ha llegado al ámbito de la educación superior, ¿no? Hace algunos años todavía la tasa de ingreso a la universidad era principalmente de estudiantes que venían saliendo del colegio. En cambio, hoy día la edad de ingreso a la universidad ha ido siendo cada vez más diversa y dentro de esa diversidad se han ido sumando personas sobre los 60 años. Al menos el primer día, yo me senté en la primera fila y todos se fueron para atrás. Y no sé, me senté un bicho raro. Así como ya hay que ir a la ciudad. ¡Toma bebé! ¡Venga! ¡Venga mi niñito! Estoy hablando de un bicho raro. Yo habitualmente camino... desde mi... desde la casa... ...so lo inicia. Una cosa es por ahorrar y otra es por... Eh... es que es muy mala la promoción. en un principio también el primer día de clase este año también para ellos fue raro porque pensaban que yo era una docente pensaban que yo estaba ahí como para para ver cómo trabajaban o para supervisar o algo así pero después se dieron cuenta que era un alumno igual y en un principio se les causaba sorpresas y después hoy en día se ríen el año pasado al trabajar con los chicos los chicos que te anulaban mucho este año este año no este año como que los chicos te escuchan se ríen contigo te aceptan es muy diferente entrar a una universidad entrar a un aula y estar digamos haciendo algo como una juventud a la cual yo podía tener tres veces la edad de ellos fue impactante y muy agradable por lo demás muy agradable a mí me gustó mucho el período que pasé en la universidad las principales dificultades que las personas mayores encuentran al momento de cursar un programa de pregrado en la universidad tienen que ver con barreras culturales de sesgo discriminación y estereotipo que es lo que se conoce como edadismo porque una persona se ve mayor o es mayor ya opera en muchas personas y en gran parte de nuestra sociedad ya opera un prejuicio que nos hace pensar que esas personas están incapacitadas o que su cerebro su organismo su mente ya no puede aprender los adultos mayores tenemos cosas que quedaron ahí estancadas que no las pudimos realizar en su momento y si tenemos la capacidad intelectual la capacidad de movilidad el hecho de ser autovalentes y todo eso porque negarse la oportunidad debo confesar que al principio me dio mucho miedo me sentía incapaz pensé que no iba a ser capaz para hacerlo pero una vez que entré a estudiar y que me di cuenta que sí podía ahora siento que sí que sí y creo que el que tenga ganas de hacerlo no miren el carnet miren las ganas hoy día un 15,7 por ciento de las personas mayores digamos de acuerdo al nivel de estudios son universitarios gente que postula o entra a la universidad a estudiar en etapas más tardías de la vida es porque eso forma parte de su proyecto de vida en ese momento es porque a lo mejor hay otras cosas que hizo antes o siempre quiso estudiar una carrera y nunca pudo por distintas razones o ahora que ya a lo mejor crió a los hijos los hijos viven lejos a lo mejor no hay nietos o los nietos no están tan disponibles y hay ganas de hacer otras cosas nunca es tarde para aprender además que actualmente la vejez es una etapa muy larga una persona puede entrar a los 60 años estudiar y si esa persona va a vivir hasta los 80 o 90 años bueno tiene un largo camino por delante les voy a mostrar lo que llevo parece una cartera de mujer llevo mis lentes que son los que ocupo para ver de cerca siempre llevo una calculadora llevo un lápiz de colores lo típico que es pañuelos desechables ando con mi credencial de la universidad siempre llevo un puro cuaderno o dos pero la mayoría de veces llevo uno solo que es donde yo escribo súper desordenado donde tomo apuntes y después lo paso en limpio cuando llevo aquí o a los días después paso esa materia en limpio por si acaso siempre llevo la tablet la ocupo muy poco la mayoría la ocupan mis compañeros yo la llevo más para demostrar que tengo tablet pero no soy tecnológica en la mayoría de las cosas trato de hacerlas por teléfono tengo un tablet y aunque mis hijos me llevan retando y llamando la atención como muy poco el computador pero los que son trabajo y todo por el estilo lamento decirles pero siempre lo como se trabaja en grupo siempre lo decimos a otros chicos que los mande yo trato de hacer los trabajos y todo por el estilo corregir lo que es power point le pido ayuda a mis hijos y lo que es siempre trabajo o tareas las hago y si le pido a mis hijos a un compañero que me los envíen porque todavía me cuesta mucho aprender ha sido complicado enfrentar el tema de la tecnología pero yo siento que en verdad es un poquito de temor de uno de uno sentirse insegura si yo no tomo mi computador si yo no me meto si yo no me atrevo que eso lo que nos pasa a los adultos mayores que no nos atrevemos y hay que atreverse cuando uno se atreve lo logra tuve las dificultades propias de tener un salto en tanto tiempo sin estudiar porque yo mi cuarto medio lo saqué mucho más por ejemplo 40 años atrás pero como la psicología es una es una rama nueva en términos de lo de las materias que la componen y a mí me gustaba ya me gusta mucho la psicología y mucho la filosofía entonces no fue tan difícil en términos de la comprensión pero sí de la metodología que las universidades entregan porque las universidades entregan al alumnado una pedagogía que es para gente joven los adultos aprendemos de otra forma que se llama andragogía entonces pero no hacen ese hincapié en la universidad porque siempre la universidad se supone que es para la gente más joven en la práctica ha sido bastante gratificante me tocó una escuela básica estoy ayudando en un séptimo y en un cuarto básico lo que vamos a aprender hoy día es sobre la escritura maya como escribían ellos es gratificante como los niños asimilan las cosas que uno les explica es bastante grato y creo que eso confirma el hecho de que estar estudiando pedagogía es era lo que tenía que estudiar pero a mí aunque siente feo fue terrible porque no lo va a ser bien tú en estrés terrible tuve el presóster se bajaron las defensas por recomendación del médico me dijo que me saliera de la universidad pero yo no quise fui pofiada a pesar de recomendación de ellos y todo por el estilo seguí con algunos ramos con lo que yo sabía que podía salvar y los demás simplemente los dejé a un lado no voy a decir que no me canso porque si de repente me siento cansada agotada un poco estresada porque el trabajo de esto el trabajo del otro que hay que entregar un ensayo que hay que entregar un ppt que hay que entregar un póster y uno corre y hace una cosa y hace un poco de otro porque a veces se juntan dos o tres trabajos al mismo tiempo entonces si de repente es estresante y uno se agota pero en general ha sido motivante ha sido vitalizante uno se siente vital mantener la cabeza funcionando siempre y tener desafíos cognitivos es siempre beneficioso para nuestra salud mental un desafío que sea en un rango adecuado cuando algo muy fácil genera aburrimiento y cuando algo muy difícil genera mucha ansiedad tiene que ser en un rango adecuado pero eso vale para todas las personas independientemente de la edad que tenga mientras uno estudia como adulto mayor es todo un acontecimiento no es un ejemplo para los más jóvenes qué bueno que te haya decidido no es admirable etcétera etcétera pero ahora encontrar trabajo pareciera ser que la edad te juegue en contra no sé si eso es así pero postulé digamos mandando currículum a distintas municipalidades al hospital mismo al hospital barros luco y no pasó nada ya pero no me importa mucho eso al final algo voy a hacer en forma particular pero ya vendrá el mercado hoy día no está tan preparado para la contratación de personas mayores ya hay algunos estudios que indican digamos que lo que lo que se está haciendo es un poco no contratar personas mayores no cierto porque lo que lo que se señala lo que se piensa muchas veces que las personas mayores van a tener su jubilación por lo tanto no es necesario digamos que que sigan trabajando la experiencia mayor lo que busca precisamente generar un incentivo a la contratación a través de un subsidio a la contratación de mano de obra mayor que hoy día está del orden del 60% de un ingreso mínimo mensual y eso hace entonces que las empresas que quieran formar trabajadores vean a este a este segmento como un segmento contratable enseñable porque la idea formarlos y hacerlo formar parte de su operación pero la cobertura no es tan alta digamos nosotros hoy día tenemos mil personas que claramente para una población que hoy día está llegando un millón de personas es bastante poco dice que es el hobby después cuando uno cumple cierta edad le da por las plantas y los pajaritos no sé si será cierto pero a mí me reconforta a veces cuando tengo pena o cosas por el estilo me vengo para acá a conversar con las plantas y coloco cuando asesorcito saco los canarios para acá los coloco ahí todavía hace tarde completa aquí afuera pero dime con el tiempo de todo lo que tengo que hacer que tiempo tengo de socializar ninguno por eso es lo que la gente no entiende pues dicen que estoy estudiando para aquí perdiendo el tiempo si nunca voy a poder ejercer y por el hecho de tener la gracia me creo lo yorkique porque sé más que ella aunque no lo crean si dicen que a mi edad nadie me va a contratar yo no quiero que me contraten me dicen si no voy a poder trabajar yo le digo que no mi intención no es trabajar sino que simplemente poder apoyar me encantaría apoyar en una fundación mi intención no es lucrar sino que dar a conocer y poder demostrar lo que aprendí hoy que nunca es tarde para aprender tampoco pienso trabajar mucho porque bueno la edad que tengo unos dos o tres años nada más porque ya a estas alturas uno quiere descansar tercer semestre entonces completado gracias a Dios todos los ramos aprobados todos los ramos aprobados gracias a Dios aquí vamos a entrar en el talle de las notas lo importante en esta etapa es ir aprobando los ramos y que tengas ganas todavía de seguir adelante para avanzar cada semestre salud como esta mi niño hola oye te cuento te cuento te cuento te cuento bien te he cortado bien felices felicitaciones por el fin del curso el fin de semestre gracias mi amor todo bien todo bien todo bien pero si me saqué mejor en otro que tu porque me saqué un 6-8 ay pero es mucho más fácil nosotros los adultos mayores tenemos obviamente otra perspectiva de la vida y nuestra escala de prioridades es diferente entonces en nuestra escala de prioridades si estamos estudiando están nuestros estudios y estudiamos y nos abocamos a eso y repasamos y hacemos los trabajos con empeño entonces claro las notas son un poco mejor a lo mejor que el resto porque también está el tema de que no tenemos tiempo es ahora ya gracias y y y y y y